Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien y os doy la bienvenida un día más a un nuevo vídeo y al canal. Como veis en el título del vídeo, hoy os traigo usando unos antiguos favoritos de alta gama, mientras os respondo a las preguntas que me hicisteis por Instagram. Realmente este vídeo ya lo grabé en Navidad, pero no me quedó muy bien, así que he tenido que volver a grabarlo y aprovechando que lo tenía que volver a grabar, pues he decidido hacerlo así como tertulia y respondiendo a vuestras preguntas. Así que si no me sigues por Instagram ni por ninguna de mis redes sociales, te recuerdo que tienes los enlaces directos en la cajita de información. Y bueno, antes de ir al maquillaje, lo primero que todo es ¡Feliz año 2022! Aunque estemos al día 5 de enero ya, pero bueno, no pasa nada, nunca es tarde para felicitar el año, bueno, nunca es tarde, por lo menos las dos primeras semanas de enero, pienso yo. Nada, espero que hayáis empezado muy bien el año, que no hayáis empezado con grandes resacas ni malestares ni nada y que os deseo un muy buen año 2022 a todo el mundo, que nos vaya ya por fin bien todo. Y como estaréis viendo en la línea de tiempo del vídeo, a lo mejor el vídeo es un poquito largo porque me he enrollado hablando, así que os recomiendo que aprovechéis para tomaros algo, ir a por un café, un chocolate caliente, algún postrecillo, algunas palomitas o algo, algo para picotear, mientras vemos como me maquillo y os contesto a vuestras preguntas. También daros las gracias a todos los que habéis hecho preguntas por Instagram, por darme vuestro apoyo y así poder hacer este vídeo. Y nada, que no me quiero enrollar más y vamos a responder las preguntas y a maquillarme. Bueno, vamos a empezar. Espero que salga todo bien, que se vea todo bien y se escuche vir mi voz, porque bueno, estoy grabando con la de los vlogs, que es la Canon, ya lo tenéis todo abajo lo que utilizo, porque es que el día de Navidad grabé ya esto, pero no se vio nada bien con la otra, con la Nikon no me gustó nada como quedó, no me gustaba la verdad. Voy a empezar con los ojos, que como voy a utilizar un glitter, no quiero que me caiga todo en el rostro, una vez hecho todo el rostro, así que vamos a los ojos primero. Y empiezo con esta prebase de sombras, que es la de Urban Decay, la Shadow Primer Potion, la original. Es mi prebase súper favorita, no es una vieja favorita en este caso, porque no he encontrado nada que lo desbanquea, aunque ahora estoy probando una, pero eso, estoy probándola, entonces aún está en modo prueba. Y de sombras voy a utilizar esta paleta de aquí, que es la Naked Ultimate Basics, también de Urban Decay. Esta sí que la tenía bastante apartadita, no sé muy bien por qué, porque me han llegado otros productos y he estado probando otros y los he dejado de lado, pero que no tienen reemplazo, me encantan. Y nada, por si no la conocéis, que lo dudo muchísimo. Es esta paleta de aquí. Voy a aplicar primero la sombra Tempted en la cuenca. La boda la verdad es que fue bastante, bastante bien. Nos lo pasamos súper bien, que voy a decir, tanto los invitados como nosotros nos lo pasamos súper bien, nos lo dijeron todos, que se lo pasaron muy bien, que la comida estaba súper buena, que fue una boda bastante emotiva. Muchos lloraron. Yo, de hecho, me aguanté las lágrimas lo más que pude, sobre todo en la ceremonia. Ya creo que os enseñé en un blog de octubre, que os dejaré por aquí enlazado. Os enseñé un poquito de cómo fue la entrada y demás. Fue entrar en la parte del césped, o sea, hasta llegar a la parte del césped, yo estaba tranquila y como que dirigiendo y como, no sé, como si no pasara nada. Pero fue entrar ahí, ver a todos y sobre todo ver a Alexis ahí esperado. Y es que fue ver a Alexis. Yo no veía a la gente, en verdad, porque aparte no llevaba gafas, pero yo fue ver ahí que estaba de pie Alexis y es que de recordarlo hasta me emociono. Y pues eso, aguantándome las lágrimas, haciendo unas carazas, que yo no sé cómo habrá salido en las fotos ni en los vídeos, pero bueno, haciendo carazas, aguantando las lágrimas. Y toda la ceremonia igual aguantándome las lágrimas. Alexis, también la entrada, que yo he visto su entrada, él me lo dijo que estaba bastante nervioso y entró súper rápido, arrastrando a mi suegra prácticamente, que mi suegra también lo dice, que iba muy deprisa, pero es que a él estaba muy nervioso y a él no le gusta mucho ser el centro de atención. Así que, pues supongo que por eso entró súper rápido. Y también cuando me vio a mí entrar y vio que yo me empecé a emocionar, él también se empezó a emocionar. Vamos, nos lo pasamos súper, súper bien. Todo lo que contratamos estamos bastante contentos. Con cómo lo hicieron, el lugar, el ceremoniante, la, no sé si se dice así, floristera. Yo le digo floristera. La que se encargó de las flores, nos lo hizo todo súper bien, tanto en la ceremonia como en los centros de mesa, porque nosotros cogimos los centros de mesa aparte con ellas, nos cogimos los que ya venían con el lugar, por añadir y hacer algo más bonito. Además, yo hice también unos cuantos DIYs de por mesa, en cada mesa puse fotos de Alexis y yo en diferentes lugares y las mesas iban por números, pero también iban por nombres. Por ejemplo, estaba la mesa Cotao, la mesa Bangkok y, bueno, pues, los marcos de las fotos y todo lo que puse yo, así un poquito de más, ella me lo puso también. También me hizo el sitting planning, me lo hizo ella también, lo organizó todo ella. Bueno, tuvimos un pequeño problema, pero bueno, al final ella me lo organizó todo. Me puso las fotos también de diferentes familiares y amigos y nada, muy bien, la verdad. Súper, súper bien. Hubo el pequeño problema de que, bueno, yo salía de Castellón y muchos invitados y Alexis salían de aquí, del pueblo donde estamos viviendo, por motivos personales, no quiero decir el pueblo en el que vivimos, pero bueno, que quien me ve y quien me conoce sabe dónde vivo. Ellos salían de este pueblo, pues tuvieron ciertos problemas que llegaron como media hora tarde. Yo ya llegaba media hora tarde y cuando yo llegaba veía que llegaban invitados y yo, vale, pues no voy a salir del coche, ¿qué pasa? Y es eso, que tuvieron aquí un problema porque aquí en este pueblo les encantan un montón las bicis e hicieron de esto de una vuelta ciclista, por así decirlo, de aquí en el pueblo con gente, vamos, lo que suelen hacer aquí, torneos de ciclistas. Al menos llegaba media hora tarde, pero no era la única. Entonces, bueno, pues entramos todo con media hora tarde de retraso. De hecho, luego pensaba que también estarían media horita más con la hora de más que pagamos en la barra de libre, pero no. Estuvieron hasta la hora que se suponía que se tenía que haber hecho todo y ya está. La única pega que tal vez le veo, que ya os hablaré más detenidamente porque aún tampoco puedo hablar, es la fotógrafa, estamos bien con ella, pero no del todo. Y tenemos miedo de que nos quedemos sin fotos o nos quedemos sin nada de la boda. Tuvimos suerte de que Alexis tiene una prima que es fotógrafa, que bueno, os dejaré el enlace a su Instagram en la cajita de información. Ella es fotógrafa y nos hizo unas cuantas fotos en el momento de la ceremonia nada más. Y bueno, ella también nos ha hecho fotos de posboda. Cuando tenga alguna foto también las veréis por Instagram. Y si tengo alguna de la foto oficial de la boda, pues también os la enseñaré por Instagram y también os contaré por Instagram cómo termina el tema de la fotógrafa. Esperemos que bien, esperemos que bien. Y eso, la verdad que la boda súper contentos. Muchos invitados, ya os digo, también se emocionaron en la ceremonia, amigos y demás. El ceremoniante súper bien, lo hizo bastante emotivo. Luego salió la prima de Alexis, la fotógrafa, y una prima mía también, que es, vamos, que me he criado con ella desde bien pequeña. Y bueno, ahí también estaban todos ya también llorando con ella. Porque ella es muy emotiva. Ella es muy emocional. Y entonces estaba aguantándose todo el rato las lágrimas. Y bueno, la parte de la prima de Alexis también fue muy, muy emocional, muy emotivo. Pero es que mi prima, de verdad, que como estaba medio llorando, aguantándose las lágrimas y está en sentida, pues te pasa ese sentimiento y te entra a ti también la congoja de llorar. Entonces la ves a ella y medio llorando y te entra a ti también las ganas. Bueno, porque también lo que dijo también era muy bonito. No voy a decir mentiras. De hecho yo luego he visto el vídeo porque ha habido gente que ha grabado toda la parte de lo que habló mi prima. Y es que yo, lo que no llore en la ceremonia, he llorado después. Y bueno, pues eso, que la boda, genial. De verdad, genial. Voy a utilizar otra vez la sombra Tempted y en esta ocasión la voy a mezclar con la sombra Faith. Estas dos. Y voy a hacer como una especie de delineado de aquí hacia, bueno, de medio del ojo hacia afuera. Ya veremos cómo me sale. Pero bueno, intentaré hacerlo así, delineado o difuminado hacia afuera. Y bueno, pues eso, que la boda, genial. El baile salió más o menos, porque bueno, Alexis tampoco es que sea muy bailarín. Y entre que bebió y demás, pues salió más o menos. Pero que no, que bien. También es porque yo, como estaba embarazada, que la mayoría ya lo sabían, aunque yo hacía como que bebía, porque brindar con agua pues no da buena suerte. Pues yo le iba chivando los pasos, mientras bailábamos. Y él más o menos acordaba y yo no ponía caras, porque sabía cuando se estaba equivocando. Sabía que se estaba equivocando. Y cuando estuvimos en las clases y se equivocaba, yo ponía carazas. Y no seguía el baile, me paraba. Entonces cuando sabía que se equivocaba, hacía como que no pasaba nada. O sea, seguía el baile y ya está. Se equivocó en alguna, hice alguna, pero que tampoco se notó mucho. Él no ha bailado, o sea, no le gusta bailar. Y hizo lo que pudo y ya está. Me hizo feliz a mí, que era que íbamos a un baile y ya hicimos bastante. Que podíamos haber hecho estar pegados juntos y bailar una cancioncita lenta. Podíamos haber hecho eso. Pero me parecía muy soso, así que yo quería bailar algo. Y decidimos bailar bachata. Porque a mí también me gustaba bastante la bachata. Y eso fue lo que bailamos. Y nada, genial, genial. A ver, genial, genial. Bien, decente. No le voy a pedir más porque él no baila, no le gusta. Y encima estaba todo el mundo mirándole y ahí se puso más nervioso. Y bueno, luego la luna de miel. Pues ya creo que también os lo comenté en ese vlog que os he mencionado, que estará por aquí enlazado. Y la luna de miel, pues... Bien, a ver. Nosotros, ahí en ese vídeo ya os lo mencioné, pero nosotros nuestra idea era irnos a México. A Tulum, si no me quedo, pero a Tulum. Sí, a Tulum. Entre Tulum y Playa del Carmen, creo. Bueno, irnos a algún hotel Escaret. Que está genial ese hotel. A la zona de adultos. Porque también hay para separar de la zona de niños. Y nada, estar ahí en los parques, ver algún que otro cenote, pero disfrutar sobre todo del hotel. Y comer, que a Alexis es lo que más le gusta cuando viajamos. Comer y probar comida nueva y probar un montón de cosas diferentes. La cuestión es que, bueno, teniéndolo todo contratado. Prácticamente todo. Teníamos el vuelo pagado, si no me equivoco. Y... Pues nada. Que teniendo eso contratado. El vuelo. Y el hotel también, en el hotel también lo reservamos. Porque las habitaciones volan. Y más en la parte de adultos que nosotros queríamos, volaban. Y pues nada. Teniéndose contratado, es cuando luego vimos que estaba embarazada. Y que... Bueno, ha pasado un mes, creo que después de saber que estaba embarazada. Encontré por internet en Sanidad. Porque me puse a investigar. Que no es aconsejable que estando embarazada viaje a esa zona. A no ser que sea extremadamente necesario. ¿Por qué? Aparte de por el COVID. Es porque allí está el mosquito Zika. Y si me pica. Ese mosquito con ese virus, con el Zika. Puede afectar al feto. Y hacerle malformaciones y demás. Entonces, eso es un riesgo que nosotros no queríamos, obviamente. Tener. Porque además yo soy propensa a que me pinche cualquier bicho. Los mosquitos sobre todo. Les encanta mi sangre. De verdad, todos los veranos me pican los mosquitos. Y se me hacen unas bolas de... Parecen pelotas de tenis. En las picaduras. Últimamente ya no tanto. No sé por qué ya creo que no me pican tanto los mosquitos tigre. Pero sí. Que soy propensa a que me piquen. Entonces, pues... No queríamos pasar por ese riesgo. Así que bueno. Aún estamos intentando conseguir que nos devuelvan el dinero. También es que yo he sido un poquito tan tranquila. En dar ciertas cosas que tendría que haber dado. Para que nos dieran antes el dinero. Yo soy muy tranquila muchas veces. Y... En la luna de miel pues se fue eso. Acalulamos ahí. Entonces... Estuvimos mirando con la agencia. Diferentes sitios donde ir. Nos enseñó cruceros. Yo le dije que cruceros no quería. Porque estando embarazada. Digo a ver si voy a ponerme mala. Y me da por vomitar o algo. Yo qué sé. Y... Y luego que no es un viaje muy relajado. Porque... Vale. Puedes optar por quedarte en el barco. Pero... Ya que estás en un crucero. Pues no es la... Para mí no es la mejor opción. Yo me gusta bajarme. No he hecho lugar en un crucero. Pero a mí me gustaría bajar del barco. Y ver... La... La... El sitio donde se para ese día. Que si hay algún sitio que no me gustara. Pues mira. Disfruto del barco. Que... Que como de normal están vacíos. Porque todo el mundo baja a hacer turismo. Pues estaría el barco para mí... Para nosotros solos. Pero bueno. Que... Yo dije que eso para mí no era una opción muy relajada tampoco. Que no quería... Eso. Y... Y nada. Pues quitamos la opción del crucero. Y... Luego pues estuvo la opción de... Pues o ir a Italia. Al sur de Italia. A la costa amalfitana. Las islas griegas. También nos dijo... Eh... Turquía. Que yo ya he estado. Pero como me gustó un montón. No me hubiese importado volver a ir. Porque a la de sí sí que no ha estado. Y... Creo que también nos dijo... El crucero sobre todo era para Turquía. Para ver Petra. Y para ver... No recuerdo qué más. Esa zona de por ahí. Por esa zona. No sé si también algo de Egipto. Y luego también otro viaje a Egipto. Y le dije a Alexis que... Si no íbamos a México por lo del mosquito. Ni a tú. Ni a Egipto. Ni a Turquía. Íbamos a ir tampoco. Por mucho que a mí me hubiese gustado volver a Turquía. Porque no están dentro de la Unión Europea. Que lo mejor era que nos quedáramos dentro de la Unión Europea. Y si a mí me pasaba algo. Pues sanitariamente me podían atender. Mejor. Porque estamos dentro de la Unión Europea. No quiero decir que la sanidad de Turquía sea peor. Ni mejor. Ni nada. Pero... Más que nada porque los dineros... Son los dineros. Aunque fuésemos con seguro. Que siempre luego los seguros... No te cubren todo. Y bueno pues nada. Entre la costa malfitana y las islas griegas. Como nos enseñaron la isla de Creta. La isla de Miconos. Y la isla de Santorini. Yo tenía ganas de ir a Miconos. Y tenía ganas de ir a Santorini. Por tanto tanto que había oído. De esas islas. Y bueno Creta no había oído nunca nada. Pero nos dijo que era donde más... A lo mejor podíamos ver más... Más monumentos por así decirlo griegos. Que ir a Atenas... En Atenas un día está visto. Y que no valía la pena ir a Atenas. Entonces pues bueno. La costa malfitana también me hubiese gustado mucho ir. Pero me llevaba más a mí la atención las islas griegas. Y Alexis dijo pues vamos ahí. Si a mí me da igual un sitio que otro. Y porque yo quería más... También un poco más de playa. Aunque a él no le gusta mucho la playa. Pero también había la opción de no... De no tanta playa. Pues... Bien. A ver. Para una luna de miel yo no iría a Grecia. Ya os lo digo. También es verdad que a la de la agencia no le dijimos que íbamos de luna de miel. Pero bueno. Que da igual. Eso. Había muchísima gente. Muchísima gente sin mascarilla. No hicimos muchas excursiones por lo mismo. De que había mucha gente sin mascarilla. Había estadounidenses. Había alemanes. Ingleses. Franceses. De todas las nacionalidades. Y... Todos ahí mezclados. Sin separación. Ni de distancia. Ni nada. Entonces bueno. Santorini está bien. Para ir un día. Sí. Sinceramente. Y mi icono es por sí. También un día o dos. También está bien. No mucho más. La verdad. Para nuestro gusto no. También es verdad que... Y luego. O Creta. Yo fuimos a una excursión. En Creta. Creo que es el único sitio donde fuimos a hacer una excursión. Nos decepcionó mucho. Luego yo estando embarazada. No me encontré muy bien. Después de ese viaje. Y ya decidimos no hacer más excursiones. Y quedarnos en el pueblo donde teníamos el hotel. El récimo creo que era el pueblo. Una pena porque la capital de Creta sí que tiene cositas monumentos griegos. Pero bueno. Es que a Alexis tampoco le gusta mucho. Le aburre al final ver monumentos. A ver. También le gusta ver monumentos. Pero una vez que ve uno. Dice. Ya están vistos todos. Todos los demás son iguales. Y ya no le hagas ver mucho más. Porque para México también me decía lo mismo. No vamos a ver mil cenotes. Con que veamos uno o dos ya es suficiente. Bueno chicos. Los cenotes no son todos iguales tampoco. Pero bueno. Es que él quería disfrutar del hotel también en México. Y comer. Y hasta me dijo que nos pensáramos si bañarnos con el tiburón mañana. Porque yo quería hacer la excursión de bañarnos con el tiburón ballena. Y él decía. Es que vamos a perder un día en el hotel. Que lo tenemos todo incluido. Y la comida. Y yo quiero probar la comida. Y no sé qué. Y yo. Ay chicos. Señor mío. Cada uno tiene sus gustos. A él le encanta mucho. Disfruta mucho viendo platos diferentes. Maneras de cocinar diferentes. Lo que le gusta también es ir a mercados. A ver cosas. A ver productos. Y le encanta eso. Entonces. Pues también lo entiendo. Cada uno le gusta una cosa. Y ya que vas a un país diferente. Pues ves cosas diferentes. Y bueno. Pues eso. El viaje. La luna de miel. Que me estoy enrollando. No estuvo mal. Pero. Se nos han quedado las pinitas. Y claro. Comparame Grecia. Con México. No es lo mismo. Vale. Con el mismo pincel. Voy a utilizar la sombra Lockout. Que es un marroncito más oscurito. Y voy a intentar no hacerlo tan grusecillo. Que aquí a lo mejor lo veis. Que está como más subidito hacia arriba. Sino que más pegadito a las pestañas. Voy a intentarlo eso. Bueno. Volvemos al tema de boda. Porque me preguntáis quién me maquilló. Os dejaré la maquilladora. En la cajita de su Instagram. En la cajita de información. Que es Yadira. Es una chica que yo conozco. Por lo menos ahora. Desde hace 10 años. Desde casi sus inicios. Y de verdad. Trabaja súper súper bien. Me encanta. Como me dejó. Todo el mundo me lo dijo. El maquillaje duró perfecto. Y durante toda la boda. Sinceramente. Estuvo perfecto. Toda la boda el maquillaje. Y muy bien. Yo muy contenta con ella. Solamente me pudo maquillar a mí. Al final. No pudo maquillar. Ni a mi madre. Ni a mi hermana. Ni a amigas. Que le dije. Que me maquillara en un principio. Porque también. Como tuvimos. Organizar una boda. En tiempo COVID. Pues. Es lo que pasa. Que tuvimos que cambiar la boda. A ver. Aquí que no me gusta. Como ha quedado aquí. Este pliegue. Bueno. Que tuvimos que cambiar la boda. De noche. Que teníamos en un principio. Planeada. A una boda de mediodía. Entonces. Como ella ya tenía otra boda. Pues solamente me podía maquillar a mí. Y a mi hermana. Y a mi madre. Tampoco las podía maquillar. Así que bueno. Me. Yo contentísima. Como me maquillo ella. Y obviamente. La maquilladora. Que maquillo a mi hermana. Y a mi madre. También súper contenta. Que era. Jessica Harkes. Si no me equivoco. Que también os dejaré. El enlace en la cajita de información. Súper buena. Maquilladora también. Me gustó un montón. Como las dejo. Las dejo perfectas. Ellas que no son de. Maquillarse mucho. Las dejo. Muy 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 bien. La verdad. También. Y en cuanto al pelo. Me lo hizo Nuria. De Biobela. Genial. Perfecto. El pelo también muy contenta. La verdad es que. El día de la boda. Yo quería disfrutar. No quería ponerme nerviosa. En cómo maquillarme. En cómo peinarme. Y a ver si no me salía. Y cualquier cosa. Y me daba un ataque. No. Quería estar tranquila. Y disfrutar. Que es lo que hice. Y aunque luego. Estaba súper nerviosa. Mi madre. Súper nerviosa. Mi hermana. Mi padre. Estaban todos nerviosos. En casa. Que al final. Los tuve que tranquilizar. Yo un poco. Pero bueno. Nada. Voy a utilizar. La sombrita negra. La black out. Bueno. Que no es una edad del todo. Es un gris bastante oscuro. Y esta sí. Que también. La voy a aplicar. A ras de pestañas. Y ya empezando a hacer. Y ya empezando a hacer. El delineado. Y un poquito difuminado. También. Porque luego. Voy a delinear. Que me puse. En unas muy buenas manos. A mi hermana. Y a mi. Y a mi madre. También las dejé. En muy buenas manos. A mi hermana. También la pino. Nuria. De Biobela. También tendréis. El enlace. En la cajita de información. A su Instagram. El de todas. Tanto. El de Yadira. El de Jessica. Como el de Nuria. El de Biobela. Y. Muy bien. Muy bien. Muy contenta con ellas. Nuria. De hecho. La peluquera. Me ayudó a vestirme. Me ayudó a ponerme el vestido. Para que no me destrozara el pelo. Porque yo además. Llevaba tocado. Que el tocado. Me lo hizo también la floristera. Que es. No me acuerdo. Verónica. De Bloom Tui. También os dejo el enlace. En la cajita de información. Y nada. Muy contenta con todas ellas. Y el del ceremonial. También os lo dejaré abajo. Que era Sergio. Sergio Mo. Creo que. Le llamaba. No me acuerdo ahora. El de él. Sí que creo que no tengo Instagram. Creo que no tenía Instagram. Pero bueno. Nada. Muy contento con Sergio también. Mucha gente me vio en las dos postbodas que hicimos. Tanto la que hicimos con la prima de Alexis. Como con la fotógrafa oficial de la boda. Y. Me vieron y me dijeron que. Me podía haber maquillado y peinado yo. El día de la boda. Porque es que me lo hice también bastante bien. Eso me decía. A ver. Yo. Lo justo y necesario. Lo podía haber hecho yo. Sí. Me podía haber ahorrado bastante dinero. También. Pero. Sinceramente. A mí no me dolió gastarme ese dinero. Por la tranquilidad de no estar nerviosa. Porque es que de verdad. Se podía. Podía haberme pasado cualquier cosa con el maquillaje. Haberme puesto ya nerviosa. No haberme aclarado con el pelo. O cualquier cosa. Entonces. Pues. Por mí. Sinceramente. Mejor que me maquillen. Voy a usar para el alto de la ceja. La sombra nude. Que es esta de aquí. Pues sinceramente. No sé por qué he dejado de utilizar esta paleta. Si me encanta. Y bueno. Vamos a pasar al pigmento. Al glitter. Y voy a utilizar por un lado. La prebase. De. Sephora. La glitter proof. Que en su momento quería la. ¿Cuál era la otra famosa? Creo que era de Too Faced. Glitter glue. Quería esa. Pero no estaba en mi Sephora. Y me recomendaron esa. Y el glitter. Es este de MAC. Que es el copper. Este glitter de aquí. Y bueno. La razón por los que son unos viejos favoritos. Es porque. Bueno. No todos los días me maquillo con glitter. No todos los días utilizo pigmento. Y pues no lo suelo utilizar. Además. El glitter. Al final acaba siendo algo incómodo. Aunque me guste un montón. No sé si será a lo mejor esta prebase. Es que no he probado otra prebase para glitters. Y para pigmentos. Al paso de las horas. También se me va cayendo el glitter. Y se me va entrando dentro del ojo. Y me molesta bastante. Y ya que habíamos de tema. Vamos a. Un tema un poquito más actual. Que es el de embarazo. Ah. Por cierto. El glitter lo pongo aquí al principio. No lo pongo en todo el párpado. En el primer tercio del ojo. ¿Vale? Y nada. Pues actualmente. Que hoy es 28 de diciembre. Cuando estoy grabando este vídeo. Estoy de 33 semanas y 2 días. O sea. Cada lunes. Cumplo una semana nueva. Básicamente. Por semanas. Que nadie me entiende cuando hablo de semanas. Porque es que es muy complicado. Estoy más o menos de 7 meses y medio. Es que no cuadran las semanas. Con los meses tampoco. En verdad. Pues en un principio. Mi fecha probable de parto. Es el 16 de febrero. Así que. O viene para San Valentín. Si se me adelanta. Que a lo mejor es raro. O bueno. O viene para el 16. O viene para más adelante. No sé. No he conseguido aún grabarla. Cuando me está pegando a patadas. Porque es que de verdad. Me pega unos movimientos. Que se me ve la tripa. Moverse de un lado para el otro. Pero es que cuando me voy a ponerla a grabar. Se para. Y estoy a lo mejor. Como 2 o 3 minutos grabando. Y no. Y no. Se menea. Y luego a Alexis también le pasa de igual. Cuando quiere venir a. A notarla. Y le digo. Corre. Ven. Pon la mano. Deja de moverse. Cuando nota su mano. La ha notado alguna vez. Pero. Yo creo que también he notado cuando. Me pongo en plan. Porque. Me pongo un poco tensa. Porque le digo. Y le cojo así la mano. Y se la pongo así rápido. Y entonces ella ve que me meneo. Y hace. Qué tarda. Y entonces ya no se mueve. Y está un rato sin menearse. El glitter ahora mismo está por todos los lados. No sé si tendría que haber ido por el celo. Porque con el. Con la toallita no se me va a ir. De hecho es que se me ha puesto hasta en el párpado de arriba. Voy a por celo. Y ahora seguimos con el rostro y las preguntas. Vale. Que es que se me había puesto glitter hasta. Bueno en el pelo. En el entrecejo. Por todos los lados. Y el jersey y todo. Esto sí que lo tengo que grabar fuera de cámara. Y es que voy a delinear los ojos. Y si estoy hablando no lo puedo hacer todo. No me puedo concentrar. Y bueno. Os enseño. Que voy a utilizar el tattoo liner de Kat Von D. Que yo lo tengo ahora mismo en una talla pequeñita. Porque en su momento ya tenía el tamaño grande. En aquel entonces lo guardé. Pero luego decidí hacer una limpieza. Porque veía que no estaba grabando. Y tiré todos los productos que había guardado terminados. Los tiré. Pues no lo puedo enseñar en ningún producto terminados. Pero bueno. Este es un antiguo favorito. Lo tenía por ahí guardado. Y lo he abierto para grabar este vídeo. Para terminarlo. Porque para qué quiero tener guardado. Si lo puedo utilizar. Nada. Voy a hacer un delineado. Y luego. Como no tengo ningún lápiz negro de alta gama. Que me guste. Porque no he probado tampoco ninguno. Voy a utilizar este lápiz de ojos. El Lasting Drama Gel 24 horas de Maybelline. El Waterline superior. Y media Waterline inferior. Ya está aquí el delineado de ojos. Y también he maquillado a la Waterline inferior y superior. Vamos a pasar a la base de maquillaje. Que voy a utilizar esta de aquí. Que es la Estil Laudel Double Wear Stay In Place Makeup. Y mi tono es el 2N1 Desert Beige. Como veis tiene dispensador. Y es que hace poquito le compré el dispensador. El surtidor. Porque la tenía. Aunque me gustaba un montón la base. Al no tener dispensador la parqué. Porque para mí era un engorro eso de tener que estar echándomela en la mano. A ir cogiendo y poniéndomela así. Pero hace poquito que he comprado el dispensador. Que os lo enseñé aquí. Por aquí saldrá. En el último haul. Que a ver si así ya le saco más partido a esta base de maquillaje. Y voy a utilizar esta brocha de maquillaje. Que bueno. La veis un poco sucia. Porque la utilicé el otro día para hacer el vídeo. Que no ha salido bien. Que esta también la tengo bastante abandonada. Que es la brocha de Zoeva la 102. Que es para aplicar la base de maquillaje. Y es que últimamente. Bueno por no decir todo este año. Lo poco que me he maquillado. Cuando me he maquillado. Ha sido con una esponja. Si no es con la Beauty Blender. Pues con la de Joanne de Princes. Que encontráis en Primor. Súper baratita. Pues es la que más he utilizado. Y entonces las brochas de rostro. Las he dejado un poquito bastante de lado este año. Una brocha que me encanta. Que os recomiendo mucho. Y vamos a utilizarlo. A ver. Náuseas. Por así decirlo. No he tenido malestar. Angustia y demás. Sobre todo en el primer trimestre. Fatal. No podía comer nada. Porque todo me sabía. Muchas cosas me sabían mal. El pollo no me gustaba. Lo único que podía comer de carne. Era la ternera. Y aún así tampoco comía mucho. Porque también. Enseguida me llenaba. Comía algo de verdura. Rosquilletas sobre todo. Pescado tampoco me gustaba nada. Y no podía comer nada de pescado. Fatal, fatal. En el primer trimestre. No tenía náuseas. Muchísimas angustias. Muchísimo sueño. Muchísimo cansancio. Y me dormía por todos los lados. Parecía que no durmiera. Yo es que soy de dormir. Entonces dormía toda la noche. Y iba a trabajar. Estaba súper cansada. Que en los descansos y todo. Me dormía. Y luego llegaba aquí a casa. Y vuelta a dormir. De verdad. Otra vez. Dormía las siestas. Es que me pasaba. Me pasé el primer trimestre durmiendo. Y con malestar. Que no podía comer prácticamente nada. Aparte de lo que ya no puedes comer por estar embarazada. Antojos realmente. Yo creo que no he tenido. Yo creo que no. A ver. Dulce. Me apetece bastante el dulce. Durante todo el embarazo me ha apetecido bastante. El dulce. Helados. Chocolate. Rosquilletas. Pasta sobre todo. Comer espaguetis. Macarrones. Y todo eso. Sobre todo. Y eso. Y luego carácter. A ver. Algo más que ha enviado el carácter. En el sentido de que tenga un poco menos de paciencia. Que reboto más. Y a lo mejor contesto más. Rápido. Un poco mal. O sea. Sobre todo Alexis es el que más lo paga. Pero. En el primer trimestre la verdad es que estaba cansada. Que el carácter tampoco me cambió mucho. Ha sido más el segundo trimestre. Y el tercer trimestre. Que es en el que estoy ahora. Y pues ahí el carácter sí que se me ha notado bastante. Voy a utilizar este corrector. Que ya se me estaba olvidando. Ya lo iba a aplicar. Es de Mac. El Pro Longwear. En el tono NC20. Es un corrector que a ver. Me encanta. De hecho. Ya es el segundo bote que tengo. Bueno. El primero no lo acabé. Porque me rompió en el viaje que hicimos a Barcelona. Porque el tarrito es de cristal. Se me cayó del necesario y se rompió. Y ya estaba prácticamente acabado. Pero. Como no llevé otro corrector. Pues compré otro. Otro ahí en Mac. Y decidí comprarlo y repetir. Porque me gusta bastante. Lo que pasa es que luego me han llegado correctores low cost. Que a mí me gustan también bastante. Me han llegado. He comprado correctores low cost. Que a mí me gustan bastante. Y pues. Se ha quedado un poquito de lado. Porque sobre todo para el día a día. No lo suelo gastar. Porque suelta mucho. Que con un pan tienes más que de sobra. Y bueno. Pues eso. Pues sí que me ha cambiado bastante. El carácter. El peso más o menos lo llevo bien. De hecho la matrona dice que estoy bastante bien de peso. A ver. Lo llevo bastante bien. La verdad es que ahora sí que ya me estoy empezando a notar más cansada. En el sentido de que me fatigo. Me falta más el aire más rápido. Y con la mascarilla. Pues me pasa tres cuartos de lo mismo. Voy a utilizar la brocha de MAC. La 159. Que es esta brocha tipo mofeta. Así pequeñita. Que me pasa lo mismo. Que la dejé de lado. Porque estaba utilizando la esponja de maquillaje. Entonces no. No la utilizaba. Ay espera que me falta arriba en la frente. ¿Veis? Me sobra bastante. Me sobra bastante que lo voy a quitar. Pero vamos. Que no considero que sea un cambio de humor muy grande. Así que es verdad que hay gente que me ha dicho que tengo mal carácter últimamente. Y lo que suelo contestar es que yo estoy produciendo un ser vivo. Con sus órganos, sus huesos, su piel, su todo. Que me está dando patadas 24-7. Y que no me deja descansar bien últimamente sobre todo. Todo lo que dormí en el primer trimestre. Ahora no lo puedo dormir. Estoy en todo mi derecho de mis cambios de humor. Y bueno creo que no tengo nada así más así del embarazo que haya cambiado. Ni nada. Por eso pienso yo. Yo creo que poca cosa. La verdad no tengo tampoco nada de estrías. No me han salido ninguna estría ni nada. Tengo la piel seca y es sorprendente. Y no me han salido más estrías. Yo ya tengo bastantes estrías. También tengo que decirlo en los muros y tal. Pero yo no he visto que tenga nuevas. O sea no he visto ningún proceso de estría. O sea una línea rosa en el muslo ni nada. Nada, 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 nada. Y en la tripa tampoco. Así que es verdad que últimamente me pica bastante. Entonces me estoy hidratando bastante más. Porque yo no soy de hidratarme mucho. Entonces pues estoy hidratándome sobre todo con una crema que os mencionaré. No, que ya la habéis visto en mis favoritos. Creo que la habéis visto ya. Sí, favoritos de 2021 que os saldrá por aquí el vídeo. Va a venir Alexis a trabajar y yo estoy aquí aún. ¡Ay! Se me ha olvidado. Ya me he puesto el corrector. La prebase. Es que veis esta se está muriendo de la risa. La prebase de... Ya lo diría. El corrector de Benefit. En el tono 1, en el Fair. Que es una prebase. Para camuflar más el color de las ojeras. Hace tiempo que no la utilizo. La tengo apartada. Es que se me olvida. Es que es un corrector. Ya me tapa bastante bien la ojera. No quiero poner más producto en la ojera. Porque si no, al tener la ojera seca. Como que se queda muy pesada. Entonces, por eso no quiero añadir más. Voy ahora a los polvos. Que voy a utilizar estos de Fenty Beauty. El tono Universal. Estos polvos blanquitos. Translúcidos. Pues creo que un poco más o menos igual que el corrector. Los he dejado de lado. Porque tengo polvos low cost. Que quería acabar. Y luego también tenía uno de Mary Kay. Que quería acabar. Que no me convencían nada. Pero los quería acabar. Entonces, pues este lo dejé muy de lado. Y ahí lleva apartado no sé cuánto tiempo. Y me gusta bastante. Lo voy a explicar en las ojeras. Y un poquito por todo el rostro. Muy ligero. Porque como os digo. Tengo la piel seca. Bueno, que se me ha cortado. Y no me he dado cuenta. Y he seguido maquillándome. Y nada. Pues la chica Tone. Es la paleta que he estado utilizando. Que de aquí tengo mis favoritos. El contorno Hula. Y el colorete Rocatur. Nada. Que ya me estaba poniendo el contorno. Y estaba ya respondiendo la pregunta. Que tengo que mirar cuál era. Bueno, ya visteis en el último vlog más. Que os lo dejo por aquí enlazado. Que pintamos la habitación de Chloe. Y bueno, el papel. Ha habido un problema con el papel. Tengo que llamar nuevamente a otro pintor. Para que nos quite ese papel. Que nos destrozaron. Porque nos destrozaron el papel. Y ahora hemos tenido que volver a comprar papel. Y todo. Y pues nada. Ya enfadada con la habitación. Que no quería ni entrar a la habitación. Por no haberme dado cuenta. Y porque luego se estaba despegando. En menos de 24 horas de que lo pusieran. Y luego en cuanto a decoración. Pues es que no sé qué hacer. La verdad. Porque es que tampoco tenía en mente pintar la rosa. Y al final la he pintado rosa. No es un rosa muy llamativo. Pero no sé. Tenía pensado. Pues a lo mejor ponerle una inicial. La inicial de su nombre. En un póster. Enmarcado. O ponerle algún póster. Así como de. Con algún animal. Varios pósteres. A lo mejor pues no sé. Si ponerle una jirafa. Con un chicle. Así rosa. Pues lo he echado. Que he pintado la habitación rosa. No sé. O algo así. Es que de verdad no sé. Porque como una pared. Son mariposas. Tampoco sé muy bien. Si ponerle muchos animales. O ponerle alguna otra cosita. Y luego pues no se me ocurre nada más. Porque a ver. Realmente la habitación. Va a estar una cama de. Una cama individual. Y ella pues a lo mejor ahí duerme. A partir de los dos años. No sé si dormirá antes. Porque en un principio. Yo quiero que duerma con nosotros. Que esté haciendo colecho. Prácticamente. Pues hasta los dos años. Casi. Ya veremos. Porque si luego me incorporo a trabajar. No sé cómo lo haremos. Pero bueno. Voy a utilizar los Sofan Shenten de MAC. Que para mí son unos inmanadores. Bastante potentes. Que tienen bastante glitter. No quedan naturales. Se notan bastante. Y eso. Pues la habitación de Chloe está. Pues cómo está. Que me da pena. Hasta que no vea el papel bien puesto. Creo que no me voy a volver a animar. A mirar la habitación. Y a buscar nada. Pero si me dais alguna idea de decoración. Os lo agradecería. Voy a delinear debajo de las pestañas inferiores. Y voy a utilizar nuevamente. La sombra Lockout. Porque tampoco quiero ponerla negra. Para no oscurecer tanto. Bueno. He visto unas cuantas. La verdad. Es que pensándolo. Y recapitulando. He visto unas cuantas. Y me he tenido que apuntar los nombres. Porque si no. Se me olvidan. La primera de todas. Que esta sí que no se me olvida. Es la de Outlander. Esa es mi súper favorita. O sea. Me encanta. En Netflix solamente tienen hasta la cuarta temporada. No sé cuándo tendrán la quinta. Porque la quinta ya está. Y pronto van a grabar la sexta temporada. Luego también he visto la de Geos. Que bueno. Estoy acabando la de ver. Me faltan creo que dos capítulos. Y de momento me está gustando un montón. Que esa solamente se puede ver en Amazon Prime. Y luego Wanda y Vision. Que también me gusta bastante. Que solamente se puede ver en Disney+. O sea. Cada una se ve en una plataforma diferente. Y luego también en Disney+. Una que me gusta un montón. Es la de Mandalorian. Que ya creo que van a sacar la tercera temporada. El año que viene. Este año hemos visto la segunda temporada nosotros. Otra que también recomiendo un montón. Que esa sí que me ha gustado un montón. Que está en Netflix. Es la de Sombra y Hueso. Esa está súper súper chula. Solamente hay una temporada de momento. Estoy esperando a que se haga ya la segunda. Porque no sé. Me ha gustado un montón. Y me ha enganchado bastante. Esas son las series que he visto. Y la que recomiendo. Se recomendaría la de Sombra y Hueso. Voy a comentaros varias cosas que voy a utilizar. Voy a utilizar la máscara de pestañas. La Better Than Sex. Que bueno. La he dejado un poquito aparcada este año. Porque he estado probando varias mini tallas. De alta gama. En la mayoría. He dejado esta aparcadita. Todo este tiempo. Pero vamos. Es mi máscara favorita. Por excelencia. No he encontrado tampoco ninguna que la desbanque. Bueno. No desbanca del todo. Pero es muy 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 parecida. Y es low cost. Que es la Paradise. Si no me equivoco de L'Oreal. Y bueno. En las cejas voy a utilizar de Benefit. El Precise Like My Brow Pencil. Y 24 Hours Brow Setter. El lápiz. Pues bien. Está bien. No tengo otro de alta gama. Y este me gusta. Como me maquille las cejas. Aunque tampoco tengo muchas calvicies. Y luego el fijador de cejas. La verdad es que deja las cejas bastante fijas. No las deja muy acartonadas. Y no deja resuido. Entonces me gusta mucho. De hecho. Bueno. Este no lo he repuesto. Pero este sí. Porque tampoco he encontrado ningún lápiz. Que me llamase mucho la atención. Ni de gama baja. Ni de low cost. Ni alta gama. Pero bueno. Ya tengo algunos low cost. Esperando para utilizarlo. Voy a quitar un poco de los restos de maquillaje. Que han podido quedar en las cejas. Pues la verdad es que yo creo que espero que se presente bastante bien. Porque como estaba terminando en el 2021. Yo creo que es el 2022 bastante bastante bien. Bien el nacimiento de Chloe. Que estoy un poco asustada. También lo tengo que decir. Tengo un poco de miedo. Que claro. Como ves tantas cosas. Siendo enfermera. Que no es que haya trabajado en partos ni nada. Pero sí que he visto algún que otro parto. He estado en la planta de maternidad. Entonces. Pues veo ciertos finales. Ciertas cosas. Tampoco son malas todas. Pero ves cosas. Entonces yo voy con bastante miedo. Yo creo que el normal que tienen todas las primerizas. Más el añadido de que yo veo ciertas cosas también en el trabajo. Es una de las primeras novedades que va a haber este 2022. Ser mamá primeriza. Acostumbrarme a Chloe. Luego un posible cambio de... Bueno posible no. Es que estoy ahora en ello. Pero posible cambio de trabajo. Sigue siendo de enfermera. Pero bueno. Que eso que te van cambiando los contratos y demás. Y este parece que es una buena mejora. Y esperemos a ver que todo vaya bien también. Porque llevo una semana bastante estresadita. Desde que me han llamado. Para este puesto de trabajo. También las oposiciones. Esperemos que hayan oposiciones de enfermería. Y poder también tener una plaza de enfermera. Por fin. Si lo consigo aprobar. Obviamente. Si consigo aprobar las oposiciones. Y eso. Pues bastantes novedades se presentan para el 2022. Y bueno. Que venga lo que tenga que venir. Que sea bueno. Si puede ser. Bueno. Que también os deseo a vosotras y a vosotros lo mismo. Que tengáis un buen buen año 2022. Que haya empezado bien. Que todo vaya rodado para todos este año. Lo mejor posible. Porque llevamos ya dos años. Que la verdad. Pues estelita. Y bueno. Voy a pasar a la piel. Voy a utilizar ese de Kat Von D. El tono Lolita. Que también lo tenía bastante aparcado. Tengo tres tonos. Bueno. Ahora tengo tres. Porque he recuperado uno. Que lo veréis en el Super Metal Hound. Que os he dejado por aquí enlazado. Si no me equivoco. Hace un momento. Y nada. Pues voy a usar el tono Lolita. Porque no sé por qué. Lo tengo aparcado. Me gusta un montón. Resiste un montón. Dura un montón también en los labios. Como veis. Es muy pigmentado. Una sola vez que lo he sacado. Me ha dado prácticamente por todo el labio. Y nada. Veis. He acabado de aplicarlo. Y ya está prácticamente seco. Se fija. Y ahí se queda. Voy a hacer una última cosa. Que eso siempre lo tengo que hacer. Que es desmaquillar mis pequitas. Para que no se vea el pegote de maquillaje. En la ceja. En la ceja no. En la peca. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se haya hecho muy eterno. Que os haya parecido interesante. Bueno. Las preguntas. Lo que os he respondido y demás. Si no me seguís por Instagram. Como os he dicho antes. Seguidme por Instagram. Seguidme por las redes sociales. Que por ahí os voy diciendo cositas. Preguntando cositas. Y de todo. Y así no os perdéis nada. Suscríbete al canal. Si... Uy. Dadle a like. Y suscríbete al canal. Si todavía no te has suscrito. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Chao. Y...